¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for Everyone. Llegó el momento de analizar Revolut Business. Revolut es una de las fintechs más grandes a nivel mundial. Viene creciendo de manera bestial. La analizamos en un video anterior. Pero hoy vamos a hacer un video específico sobre la versión business. O sea, para empresas. Pero lo bueno es que no es solamente para empresas, sino también para lo que le llaman en Inglaterra sole trader. O sea, si sos independiente, haces cualquier tipo de changa o trabajo particular, o también sos freelancer, te puede llegar a servir esta alternativa. Vamos a ver los principales puntos, características, beneficios, costos, cosas en contra sobre esta alternativa. La web está en inglés, pero recuerden que con clic derecho la pueden traducir al español. Como dice acá, una plataforma para todas las finanzas de tu empresa. Los números son bestiales. Tienen 10.000 creaciones de cuenta por mes. Admiten 25 monedas diferentes, con lo cual también te sirve para tus finanzas personales, para cubrirte frente a la devaluación específica de una moneda. Por ejemplo, el año pasado, el euro se destruyó en su cotización frente al dólar. Y si vos no tenés una cuenta que tenga varias monedas, no te podés proteger de esa caída del euro. Pero si vos tenés una cuenta que fácilmente podés cambiar de euros a dólares, de dólares a libras esterlinas, o a otras monedas, podés cubrirte fácilmente esos movimientos de los precios. Te dan la posibilidad de obtener una tarjeta, física o virtual. Vamos a hablar sobre esto. Se emiten 130.000 tarjetas mensualmente. Y más de 100 países están admitidos para el tema de pagos. Con este tipo de alternativas, lo que podés lograr es abrirte al mundo, tener una cobertura global, y recibir pagos de casi cualquier parte del mundo, tener transferencias sin fronteras, como decimos acá, desde Estados Unidos a Europa, por ejemplo. Incluso te sirve como una pasarela de pago. ¿Por qué? Porque podés recibir cobros, cobrar con tarjeta, tanto Visa como Mastercard. Esto sería una alternativa a usar PayPal, por ejemplo, o Stripe, que no suelen cobrar mucho más en comisiones, y que no está disponible en muchos países. Acá hay algunos comentarios de algunos clientes. Como justamente focaliza en lo que son empresas, también podés armar una cuenta para tus empleados, hacer toda la gestión de los gastos de la empresa, de una manera simple, seguir las analíticas en qué se está gastando, poner límites, gestionar permisos. Es muy potente, muy completa, la variabilidad de funciones que ofrece esta plataforma. Como dice acá, podés controlar en un solo lugar todos los gastos de tu equipo y de tu empresa, gestionar gastos automatizados. Podés ya definir pagos todos los meses que se van a ir haciendo automáticamente. Podés incluso cubrirte de los movimientos, del tipo de cambio. Hay contratos futuros, esto es más para los que conocen un poco más del mercado cambiario. Podés tener acceso a 25 monedas diferentes, no solamente las clásicas como el dólar y el euro. Lograr muchas integraciones con empresas como Xero, que se usa mucho para lo que es el tema contable, para hacer el seguimiento de tu contabilidad de tu empresa. Podés usar hasta tu iPhone como método para recibir cobros, una especie de postnet, para recibir pagos con tarjetas de manera física. Como dijimos, tiene muchas integraciones con otras aplicaciones. Podés facturar de manera inteligente, podés utilizar la API para integrarlo a tu web. Esto es más para los que saben de programación. Está en versión móvil y en versión también de la computadora. Como verán, tiene muchísimas funcionalidades. Esto es solamente alguna de las principales. Podés, por ejemplo, si tenés una tarjeta y no la encontrás, podés frizarla, bloquearla, hasta que encuentres esa tarjeta y la podés desfrizar para seguir usándola. Definir límites, por ejemplo, proteger tu cuenta con huella digital. Como les dije, esto está disponible tanto para empresas como para freelancer. ¿Cuáles son los costos? Bueno, lo interesante de esto es que el plan básico es gratis, tanto para empresas como para freelancer. Lo ven acá, tiene un plan gratuito con muchas funcionalidades. Fíjense que la mayoría de las funcionalidades están incluso disponibles para lo que es la versión gratuita. Pero obviamente, si accedes a una de las suscripciones, vas a tener mejores condiciones, mejores comisiones a favor tuyo, menos costos y más características. La suscripción más económica cuesta 25 libras por mes, que para lo que es una empresa, me parece un costo bastante bajo. Pero si sos freelancer, incluso estos costos se reducen aún más. ¿Por qué? Porque está la cuenta gratuita y tenés la cuenta profesional pagando solamente 7 libras por mes. Entonces, fíjense que por ser un freelancer o un trabajador independiente, podés acceder a un plan incluso aún más barato, con casi todas las características de este plan. En el caso que te quieras crear cuenta, podés hacer el link que te dejo en la descripción. De esa manera vas a estar ayudando al canal. Te dejo el link en la descripción y el primer comentario. Recuerden que con clic derecho traducimos esto al español. Y acá vamos que alguna de las características principales es que podés obtener tarjetas plásticas para tu empresa, tarjetas físicas, pero también tarjetas virtuales. Hasta 200 tarjetas por miembro del equipo. Imagínense. O sea, cada persona miembro de tu equipo se puede crear hasta 200 tarjetas virtuales. Y hasta 3 tarjetas plásticas reales. Me parece una cantidad más que suficiente que podés darle a tu equipo para que maneje sus finanzas y vos también controlar todos desde un solo lugar. En lo que refiere a transferencias e intercambios de dinero, podés recibir pagos internacionales sin comisiones. Según el plan que vos tengas, vas a tener más. A ver si se entiende. En el plan básico, no tenés ninguna transferencia gratuita. Pero justamente porque es gratuita la cuenta. Pero si recibís pagos locales, tenés 5 pagos locales que podés recibir sin que te cobren comisión. Pero si accedes a la primera suscripción, tenés 100 pagos locales sin comisiones. ¿Se entiende? Y si necesitas más, podés ir al siguiente nivel que te dan 1000 transferencias locales sin costo y 50 pagos internacionales sin comisiones. Incluso si vos tenés una empresa muy grande, podés contactarte con el equipo de ventas de Revolut y pedir un plan específico para vos. Después tenemos muchísimas características y funcionalidades. Por ejemplo, podés comprar cripto 2% si tenés el plan gratuito y si te pones un plan suscripto, la bajás a la mitad a la comisión. Podés recibir pagos masivos, transferencias entre cuentas de Revolut sin costo, recibís datos bancarios, por ejemplo, un número IVAN para poder recibir pagos, cuentas locales, tanto en libros esterrinas como en euros. Esto es todo lo que es pasarele pagos. ¿Cuánto te cobran por tarjetas internacionales y comerciales? 2.8% más un costo fijo de 0.20 libras. Esto es lo que me cobrarían por recibir un pago de un cliente, por ejemplo, en Australia. 2.8% más 0.20. Revolut también tiene algo que se llama Revolut Pay, vamos a verlo más adelante. Transferencias bancarias son más económicas, 1% más 0.20. Tienen toda la lista. Pueden recibir pagos en persona, porque les dan un reader, sería un postnet para recibir pagos. ¿Cuánto te cobran? 2.6% si son tarjetas internacionales y 0.8% si son tarjetas del Reino Unido. No hay un límite de miembros del equipo que vos puedas agregar a tu empresa. Esto es muy potente porque otras plataformas tienen un límite. Puede ser toda la gestión de gastos, aprobación de gastos, gestionar perfiles, soporte al cliente, analíticos, recompensas. La lista es muy larga, tienen todo el detalle, se los dejo también en la descripción del video para que lo vean en detalle. Vamos a seguir viendo algunas de las características que más me llamaron la atención. Todo lo que es team, o sea equipo, podés administrar y controlar todos los gastos en un solo lugar. Me parece excelente que se pueda hacer esto de una manera simple porque vos le das tarjetas a tu equipo y ellos van gastando y vos vas viendo qué gastó cada uno y en qué gastó cada uno. Podés hacer un control de la finanza de tu empresa de manera simple. Podés habilitarle distintos permisos a cada uno de los miembros de tu equipo. Quizá no es lo mismo los límites que tenga un gerente que un analista. Lo podés definir todo de manera fácil. Todo el tema de políticas de la empresa. En relación a lo que es tarjetas, te dan la posibilidad de obtener tarjetas business de distintos niveles. Por así decirlo, la tarjeta metal es la más potente. Podés definir límites de gasto. También emitir tarjetas virtuales. ¿Para qué se emitir las tarjetas virtuales? Por ejemplo, si alguien quiere comprar algo en una web de la cual no confía demasiado, podés usar tus datos de la tarjeta virtual y después de comprar la das de baja. Entonces, no hay posibilidad de que te roben los datos y te quieran robar dinero de tu cuenta. Te creas otra tarjeta virtual después. Tenés la posibilidad de pagar como un local con tarjetas de débito y tienen mejores tasas de intercambio entre monedas que lo que son los bancos tradicionales. Como dijimos, hay tres tipos de tarjetas. Las tarjetas virtuales que te dan hasta 200 tarjetas por miembro del equipo. Las tarjetas plásticas que según el plan que vos tengas tenés distinta cantidad y tenés la tarjeta metal que es un nivel superior por así decirlo, más fachera, más linda. Incluso impresiona porque es realmente de metal, acero inoxidable. Podés simplificar todo lo que es el pago de sueldos o el payroll. Si tenés mucha nómina, esto te puede ser de gran utilidad. Podés configurar toda la nómina y hacer un pago que se llama un bulk payment. Pagás todo de una y se hacen todos los pagos a todos tus empleados, todos los salarios de manera simple. Podés ajustar de manera simple los sueldos. Personalice las ejecuciones de pago a nivel empleado. Muy potente todo esto. En relación a lo que es multi currency account o una cuenta multidivisa, lo que lográs es tener cuentas bancarias en distintas monedas. Entonces podés tener parte del dinero en euros, parte del dinero en dólares, parte del dinero en francos suizos o la moneda que vos decidas. Podés armarte varias cuentas, por ejemplo, como dice acá, clasifique las cuentas para reflejar su negocio, divídelas por equipos, por oficinas, por proyectos y más. Entonces, si vos necesitás tener dinero en distintas cuentas para distintos presupuestos, lo podés hacer fácilmente, cambiar la privacidad para definir qué miembro puede ver qué cosa. En relación a lo que es pagos internacionales, Revolut ofrece una alternativa útil para recibir pagos y hacer transferencias de dinero a un costo más bajo que lo que ofrecen los bancos tradicionales. Te va haciendo todo el detalle de los costos que te cobra y demás el tipo de cambio que te toma. Hacés pagos masivos, pagos recurrentes. Por ejemplo, si pagás todos los meses servicios y no tenés que estar pensando que tenés que pagarle por ejemplo a Facebook o a Amazon, ya lo predefinís y todos los meses se paga automáticamente. Todo esto, creo que lo crean, lleva muchísimo tiempo y si vos sos un freelancer, un emprendedor o tenés una empresa de distintos tamaños, esto te puede ahorrar muchísimo tiempo a un costo bajísimo. Es una empresa cripto-friendly, o sea que podés acceder al mundo cripto, podés comprar criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum para diversificar y podés definir también quién puede tener acceso a los fondos que vos tenés en esa cuenta. Esto está adaptado a empresas grandes, chiquitas, pequeñas, freelancer. Dijimos que desarrollaron lo que se llama el Revolut Pay, podés hacer un checkout, podés asociarlo a tu web. Entonces, el cliente puede entrar a tu web y pagar usando lo que es Revolut Pay en el checkout. Esto te va a aumentar las tasas de conversión y podés llegar a aumentar la facturación. ¿Por qué? Porque indirectamente te da acceso a 25 millones de usuarios que son los clientes que ya tienen cuenta en Revolut. Y la persona que ya tiene dinero en Revolut te puede pagar directamente y fácilmente sin fricción usando el saldo que tiene en su cuenta en Revolut. Ya hablamos un poco sobre las tarifas y los precios que son competitivos en comparación con otros procesadores de pago. Cumple con todo lo que refiere a seguridad y medidas antifraude. Y esto puede ser muy potente porque lo que se llama un Payment Gateway o una pasarela de pago a algo que muchos de ustedes buscan, te da una solución integral de pago con lo cual vos podés en tu web directamente recibir pagos con tarjeta de crédito y débito desde muchas partes del mundo. Entonces vos integrás Revolut a tu web y de esa manera podés recibir pagos el cliente completa con sus datos de tarjeta de crédito y débito y paga directamente vos recibís el dinero. Tienen como dijimos una API que se puede integrar fácilmente a las distintas webs e incluso podés llegar a cobrar con un código QR. Tienen acuerdos con distintos e-commerce como puede ser WooCommerce, PrestaShop, Magento, OpenCart, BigCommerce o sea estos son empresas que sirven para armar tu e-commerce y vos en esos e-commerce podés integrar Revolut como método de pago o método de cobro. ¿Qué más tenemos? Podés aceptar pagos te van a cobrar una comisión muy baja y lo bueno es que te dan acceso a tus fondos en 24 horas. Otros procesadores de pago tardan mucho en darte el acceso a esos fondos quizá tenés que esperar un mes para poder obtener ese dinero y usarlo para lo que vos quieras. Podés recibir pagos como un local porque como vos tenés acceso a 25 monedas distintas podés cobrar por ejemplo en dólares podés cobrar en dólares australianos en francos suizos en libros esterlinas entonces tu cliente puede pagar en su moneda local y esto reduce la fricción y aumenta las ventas. Como dijimos podés usar tu iPhone como un procesador de pagos también o usar lo que se llama el Revolut Reader que es un lector de tarjetas que procesa pagos. Podés crearte un link personalizado y ese link lo compartís y la otra persona puede pagar usando ese link de pago y acá podés elegir si quieres pagar con Apple con Revolut Pay o con tarjeta de crédito débit. Como mencionamos también desarrollaron lo que es un lector de tarjetas por contactless entonces podés usar esto en tu comercio físico para cobrar con tarjeta de manera simple y según el tipo de tarjeta que estés procesando te van a cobrar 2.6 o 0.8% de esta manera aceptás pagos rápidos incluso cobrando con Apple Pay o Google Pay que esto te abre aún más el abanico de posibilidades. Puedes armarte un catálogo con todos los productos y servicios que vos ofrecés con lo cual verán que las posibilidades son infinitas y le ponen un poco de creatividad. Esto tiene un costo el Revolut Reader pero es un costo bajo para todas las oportunidades que te da al menos en mi opinión. Dijimos que hicieron muchas integraciones entonces en un solo lugar vos tenés acceso a Cero QuickBooks Sage y más. Estas son todas apps y plataformas que sirven para manejar todo lo que es la contabilidad algo muy tedioso pero que de esta manera se puede hacer de manera más simple. Por ejemplo tienen integración con Slack algo muy utilizado. Acá tienen todo el listado de todas las integraciones que están disponibles. Algo clave es poder hacer seguimiento de las analíticas de tu negocio. Bueno, también lo podés hacer de manera simple en Revolut. ¿Por qué? Porque podés ir viendo todo el detalle de gastos en qué se está gastando cuánto se está gastando quién consube más en qué rubro se está gastando el desglose. Podés hacer foco en alguna transacción en particular de todo tu equipo. Acordate que esto podés hacer el seguimiento de todos tus empleados en un solo lugar. ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? Aumentando la productividad de tu negocio. Como dijimos podés emitir tarjetas de débito gratuitas para todo tu equipo tanto tarjetas virtuales como tarjetas físicas y hacer el control de gastos limitando cuánto puede gastar cada uno tanto de manera semanal como en distintos períodos. Hacés seguimiento de todos los gastos. Esto es algo un poquito más avanzado para que tiene un poco de conocimiento financiero. Podés fijar un tipo de cambio futuro si trabajás mucho con lo que es distintos tipos de cambios. Podés cubrirte frente a devaluaciones específicas de una moneda hasta por 12 meses en adelante. Esto puede ser muy potente si entendés este tema. Recordá que si decidís crearte una cuenta podés usar el link que te dejo en la descripción. De esa manera vas a estar ayudando al canal. Y esto es algo que tus empleados pueden llegar a agradecerte mucho. ¿Por qué? Porque le das a tus empleados el poder sobre su sueldo sobre su paga. ¿A qué me refiero con esto? Ellos pueden requerir quizá un adelanto del sueldo por si necesitan dinero por algo específico. Acá pueden tener toda la visibilidad de cuánto dinero van ganando cuándo van a cobrar si quieren cobrar un poquito antes alguna porción de su sueldo. Tenés toda la visibilidad. Algo importante tener en cuenta te dejo este link abajo que hay algunas industrias que no son admitidas en lo que es Revolut Business por temas de riesgos y actividades peligrosas. Acá tienen todo el listado. Léanlo en detalle. Pero para la mayoría de los casos pueden ser admitidos sin problemas en menos de 24 horas. Con lo cual me parece un tiempo más que interesante porque otras alternativas de bancos tradicionales pueden tardar hasta semanas o meses que te habiliten una cuenta bancaria para empresas. ¿Dónde está disponible Revolut Business? Básicamente en todo el espacio económico europeo. También en Suiza en el Reino Unido y en Estados Unidos. También Australia. Entonces todos estos países son los que pueden tener acceso a esta cuenta de Revolut Business. En relación a la seguridad de tus fondos siempre está bueno indagar en este tema. Revolut tiene una licencia bancaria en Lituania con lo cual opera como un banco en lo que es el espacio económico europeo. Pero por ejemplo en Inglaterra no tiene licencia bancaria. Entonces según el lugar desde donde estés creándote cuenta tenés que indagar sobre este tema. No está protegido por el seguro bancario inglés pero usa lo que se llaman cuentas segregadas para reducir los riesgos y evitar problemas en caso de que Revolut entre en quiebre. ¿Todo es bueno en Revolut? No. Siempre hay puntos a mejorar. Algunos de los puntos que hoy en día no ofrece Revolut es el tema de préstamos. No tiene nada en relación a lo que es préstamos. No te da interés por el dinero que vos tengas en tu cuenta de Revolut Business. No te da tasa interés. Otro punto negativo. Y no se puede depositar ni cheques ni efectivo. O sea todo lo que es online sí funciona todo lo que es efectivo y cheques no. Pero resumiendo creo yo que es algo muy potente que vale la pena que lo analices. Tiene muchísimas funcionalidades incluso gratuitas en su mayoría. Podés arrancar gratis y después en función de tus necesidades podés ir avanzando distintos planes de suscripción según el volumen que vos manejes y las características o beneficios que vos quieras aprovechar. Incluso podés hacer retiros en cajeros automáticos en ATMs o pre-crypto tarjetas virtuales tarjetas físicas tarjetas de metal te dan la cuenta en menos de 24 horas así que creo yo que vale la pena analizarlo acordate en el caso de decidir crearte una cuenta usa el link vas a estar ayudando al canal suscríbete deja un comentario cualquier duda que tengas así entre todos nos vamos ayudando y se va armando comunidad me despido y nos vemos en un próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video